Con todos ustedes, Banda Rodri ¿Cómo dice? A ver, a ver Banda Rodri Y va, y va, y va Saluditos para Willy y Mariana Que ayer estuvimos en su casamiento Felicidades, eh Para Pirulo Toda la gente de Norione, eh ¿Cómo va? Para Tati Estoy a punto de estar Solo estoy pensando en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no lo deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quien se quiera rendir al fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Seguimos Como dice Rubén Para toda la gente de resistencia Con cariño Para la gente de corriente también Para Tato y Beba Amores para siempre Solo se puede resolver Pero este dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para quitarnos esta pena De corazón No sé quién de los dos será Quien se quiera Quien se quiera rendir al fin Y que corra la historia Sin rencor Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste y negra estoy Y me mata el dolor Ya no quiero, no No quiero olorar No, 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 no No, no, no Aquí está Banda Rodri ¡Es Pagino! ¡Pagino! ¡Pagino! ¿Eh? ¡Tema nuevo! ¡Banda Rodri Para mis amores Chaco Corrientes ¿Cómo dice? Esta noche En el cumple de Lalo Pocheta Ahí vamos amigo Para Florencia En tu quince Ahí estamos Cuando tiempo en el intento Por doblegar tu sentimiento Siempre buscando el momento preciso Para hablarte de amor Pero tú Esquivas a mi corazón Lo dejas Latiendo más de amor Con un vacío Que nadie llenará Porque tú dejaste en él Una ilusión Y es por eso que te pido Por favor ¿Cómo? Déjame por un segundo Estar en tus sentidos Y entregarte en un segundo Todo mi cariño ¡Pah! Déjame encender la luz Que va a ser tu camino Y así llegaré en un segundo Y así llegaré en un segundo a mi destino Que es tu corazón Y así llegaré en un segundo a mi destino Que es tu corazón ¡Pah! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Banda Rodri! Para Fluffy Para Mateo Con todo el cariño ¡Eh! ¡Sigue! Para Luciano El fan número uno De banda Rodri ¿Cómo va? ¡Para Chivisky! Pero tú esquivas a mi corazón Lo dejas latiendo más de amor Con un vacío que nadie detenará Porque tú dejaste en él una ilusión Y es por eso que te pido por favor Déjame por un segundo andar en tus sentidos Y es regalte en un segundo todo mi cariño Déjame encender la luz Que va a ser tu camino Y así llegaré en un segundo a mi destino Que es tu corazón Y así llegaré en un segundo a mi destino Que es tu corazón ¡Eso! ¡Motas gracias! ¡Espectacular! Banda Rodri En un ratito seguimos con Cintia Yanel Pero ahora señor director ¡Adelante! Gracias.